La Red de Jóvenes por México anunció la convocatoria para ser representante de la organización política del PRI, con el objetivo de tener un espacio de participación activa de jóvenes y generar propuestas de políticas públicas para presentarlos con los legisladores e iniciar con la reestructuración de la fuerza política. Juan José Cedillo, presidente de la Red de Jóvenes por México, dijo que es importante que la juventud participe de manera activa en los procesos de reestructuración, por lo que se propuso el Parlamento para integrarlo con representantes de los 20 distritos del Estado, además de asociaciones civiles, instituciones educativas y representantes de los organismos juveniles, por lo que 38 jóvenes estarán siendo seleccionados para representar esta parte del sector de la población en el PRI Jalisco. Habla Juan José Cedillo, presidente de la Red de Jóvenes por México. Por 38 jóvenes que se seleccionarán de la convocatoria a través del comité y la idea es que ellos lleven una agenda, una agenda que van a formar los mismos jóvenes a través de todas las propuestas que se hagan en las regiones del Estado, a través de las diferentes consultas o mecanismos que nos permiten acceder a cuáles son las principales problemáticas de juventud en Jalisco y que formen una agenda en la cual empiecen a generar propuestas de políticas públicas vinculatorias con el poder legislativo. El líder político aseguró que esta convocatoria se llevará con una agenda a través de las propuestas de vinculación que se dará seguimiento por los legisladores y por las políticas que también serán replicadas con los regidores de los municipios para generar la transformación que requiere el partido. Las imágenes son de Rubén Fraire, señal informativa Henry Saldaya.